El H. Ayuntamiento de Cozolacaque, Veracruz, continúa realizando su tradicional evento masivo, alusivo al Día de Reyes para los niños del municipio, por lo que este fin de semana se realizó en Estero del Pantano, Coacotla y San Pedro Martín. En este evento preparado por los reyes de la casa, más de 3.000 chiquitines disfrutaron de los payasos, mismos que representaron diversos shows, sorpresas, quisieron reír a carcajadas, a chicos y grandes, todo esto totalmente gratuito. En todos los actos, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Blanca Margarita Fuárez, indicó el sentirse muy orgullosa del trabajo realizado por el municipio Ponciano Vázquez Parisi, mismo que quiso regalar sonrisas en muchas colonias del municipio. De igual manera, Blanca Margarita Fuárez destacó la importancia que reciben los niños en el núcleo de la familia y que estos no deben estar desprotegidos. Los pequeños disfrutaron del festejo, premiando a cada uno de ellos con regalos que recibieron con una gran sonrisa.